No, pero él, porque él tiene su permiso ahí, él tiene su permiso de su madera. Eso es lo que yo le quiero, que yo quiero que ellos entiendan. Él no está violando nada, él tiene su permiso, porque es un plan de manejo. Lo que pasa es que a él le dieron, le dijeron que vaya bajando la madera seca y la vaya alojando ahí, y la vaya alojando ahí. Entonces, cuando él la vaya a transportar, va a venir una comisión de allá y le va a dar una carta de ruta para él transportarla. Toda la madera seca que había y estaban cortadas. ¿Usted me entiende? Porque él tiene su... Si Marino ayer se comunica conmigo, si él me dice eso, o me llamo ahorita, eso no sucede. Porque él tiene su permiso, él no está violando nada. Ni se lo dio usted, ni se lo dio yo, se lo dieron ayer en la capital. ¿Usted me entiende? No pienso en lo que sucede, nadie está haciendo nada. Yo le compro al dueño de la pinta. El permiso está en nombre del dueño de la pinta. Ahí atrás, detrás en ese hombre. Mañana se averigua. ¿Qué tal usted son? Yo mañana me voy a estar en el traslado complejo. ¿Dónde fue usted en contra de la pinta? Este es levantado. ¿Usted sabe cuál es el problema? ¿Usted sabe cuál es el problema? ¿Usted sabe cuál es el problema? Nosotros vinimos a hacer un trabajo como tiene que hacer, como lo ordena el presidente de la república y como lo ordena el ministro del medio ambiente. Él supuestamente tiene un permiso, pero ese pega que tiene el permiso para tumbar la madera dañada, la madera seca. Pero por cada palo seco que tiene, tiene 20 maderas verdes tumbadas ya. Y ese es el problema. Y él está diciendo que es legal, que es legal. ¿Cómo va a ser legal? Bueno, venga acá. No, no, no. Yo vine a aplicar a Lenoya, la madera está allá. La madera está allá, insurpando funciones. Eso dice él. No, dicen ya, ya. Entonces, otra cosa. El señor alega que tiene un permiso. Y si de allá no conocen a Mareno, ¿quién le está diciendo usted que está ocupando funciones, mayor? ¿Quién dice? ¿Quién dice, mayor? ¿Cuál es la situación? Yo quiero...